Bueno, yo tengo una faceta más de articulista que es la que me voy un poco ahora a centrar y voy un poco a explicar en qué cosas me fijo yo como escritora y como persona preocupada por la sociedad. Entonces voy a explicar un poco cómo son mis artículos y luego voy a hacer una semblanza de un profesor mío, que fue profesor mío y luego por otra parte un personaje muy conocido en España que es José Luis Aranguren, que yo creo que ha sido un prototipo también de persona involucrada en la sociedad. La cuarta clase del segundo curso de la Escuela de Ciudadanos que se celebra en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Manzanares con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y de Unicaja contó el día 9 de abril con la presencia de la escritora Soledad Puértolas. Con cerca de 30 libros publicados y ganadora de premios como El Planeta o Anagrama actualmente prepara su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua donde ocupará el sillón G minúscula y se convertirá en la quinta mujer académica en los casi tres siglos de historia de la institución. Román Orozco, director de la Escuela de Ciudadanos, dijo que era un lujo presentar a esta escritora y académica con la que coincidió en la universidad, de la que ambos fueron expulsados por su rebelión contra la dictadura de Franco. Posteriormente, Puertolar se dedicó más a las letras que a repartir opiniones y demostró lo equivocado que estaba su primer editor, quien dijo que escribía bien pero no tenía que decir. Decía que ella es más una mujer dedicada a las letras que a repartir opiniones, pero que también los escritores, como ella, tienen opiniones sobre lo que sucede a su alrededor. Y es por ello por lo que Soledad ha cedido a estar aquí esta noche, porque tiene cosas que decir en contra de lo que decía aquel editor y estoy seguro de que nosotros disfrutaremos y aprenderemos escuchándolas. Soledad Puertolas, que antes de la conferencia mantuvo un encuentro con el Club de Lectura de la Biblioteca Manzanareña, se centró en su faceta de articulista, donde dijo que, a medio camino entre la novela y la opinión, le gusta aportar un matiz diferente sobre temas que no salen tanto en los periódicos. Así, explicó cómo son sus artículos y en qué tipo de cosas se fija, demostrando una clara preocupación por la sociedad, por nuestras relaciones y pensamientos. La escritora puso como ejemplos variados artículos a los que dio lectura, como los titulados La cuadratura del círculo sobre cómo nuestra razón nos empuja a buscar causas, los demás con reflexiones abstractas sobre cómo serán los demás, hábitos en el que expresa su desconfianza en las encuestas o el simpático tendero pacificador. La segunda parte de la clase fue un homenaje al profesor José Luis López Aranguren, del que fue alumna en la Universidad Santa Bárbara de California y que le marcó como persona. Dijo que al relevante profesor no le gustaba pontificar y buscaba siempre los matices, con un método basado en el desconcierto. Finalmente, en el turno de preguntas, contestó a asuntos tales como la calidad ciudadana, el panorama literario español a su vuelta de Norteamérica, o al por qué escoger a los personajes secundarios del Quijote para su discurso de ingreso en la RAE. Dijo que el Quijote es la seña de identidad del castellano y que lo secundario le interesa mucho. ¿Hasta qué punto es secundario? Se preguntó la escritora, quien dijo que en el discurso intentará acotar a una serie de personajes que le dan luz a don Quijote y que le permiten manejarlos como en una novela. En su comparecencia previa ante los medios de comunicación, Puertolas habló de su ingreso en la RAE, tarea en la que está centrada y que quiere hacer cuanto antes para volver a escribir novelas y formar parte activa de la Academia, donde espera aportar su relación apasionada con la lengua. La tarea de la Academia es bonita, es algo que yo creo que a todo escritor le gusta, estar allí como en el corazón de la lengua y debatiendo cuestiones que en casa las haces a solas, o sea, que te apetece compartir desde el punto de vista de que es un complemento, porque estamos muy solos y sin embargo allí hay gente muy preparada que, vamos, a mí hablar sobre las palabras me parece un gran tema, me apetece mucho, pero no es lo mío, lo mío, digamos, interno es escribir novelas, entonces quiero escribir cuanto antes el discurso y efectivamente formar ya parte activa de la Academia y seguir escribiendo novelas. Soledad Puertolás, que destacó la iniciativa de Román Orozco con esta escuela de ciudadanía en una sociedad deseosa de intercambiar opiniones, de escuchar a otros y de tener más puntos de vista, dijo que algunos temas de actualidad como la trama Gürtel, el caso Matas o lo que ocurre con el juez Garzón son demasiado penosos como para meterlos en una novela. Ay, me parece demasiado penoso para meterlo en una novela, ¿no? Estamos viviendo un momento muy, muy verdaderamente, pues que yo creo que todos los ciudadanos que no estamos metidos como en los partidos políticos y como no tan, no con las cosas, como teniendo que defenderlo a ultranza algo, pues nos parece algo muy penoso, ¿no? Muy penoso, ¿no? Todas las conversaciones que son penosas, las conversaciones telefónicas, dices, pero bueno, ¿esto cómo se puede tolerar, no? Es que ya el tema de los regalos, es que los regalos ya, mire, es que son inaceptables cualquier regalo, ¿no? Ya no se trata de hacer un distingo, ¿no? O sea, no podemos, esto la clase política no lo puede, no lo puede tolerar, ¿no? Y ya, bueno, el tema de Garzón, la verdad, es que es muy complejo desde el punto de vista técnico y eso yo creo que nos escapa a muchos, ¿no? Entonces, bueno, pues que digan lo que tengan que decir, pero no deja de sorprendernos, ¿no? Porque todo el tema de la memoria histórica ha sido un tema que yo creo que no hemos digerido bien en este país todavía, ¿no? No hemos digerido bien que efectivamente hay que afrontar, hay que afrontar el pasado. El segundo curso de la Escuela de Ciudadanos se cerrará en la Biblioteca Municipal de Manzanares el próximo 7 de mayo con la participación de Manuel Marín, excomisario de la Unión Europea, exdiputado por Ciudad Real y expresidente del Congreso de los Diputados.